La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ya me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, un sombral en Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad en bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, un sombral en Jerusalén. Los hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, todas nuestras intenciones, de manera especial las de ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad, a través de las diversas redes sociales, están en sintonía, compartiendo y viviendo este momento de encuentro con el Señor. Pidamos a Él por esas necesidades que llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Pidamos por la salud de todos los enfermos que nos escuchan en este momento, en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares. Pedimos a Dios que les conceda una pronta recuperación. De manera especial a aquellas personas que durante estos días, afectados por el COVID-19, para que Dios les restablezca y les conceda la salud. Pidamos por las familias que en las últimas horas se han visto afectadas por las lluvias, en Rubio, en San Antonio, en estas comunidades, para que el amor y la misericordia de Dios, manifestada a través del prójimo, se haga presente. Les encomendamos en nuestras oraciones. También por el eterno descanso de los fieles difuntos, Padre Stephen Carney, Aristóbulo Gordillo, Gabriel Solano Prada, Félix Ramiro, Nemesio Durán Barrios, Blanca Hernández de Betancur y Teresa Sabino. Pedimos a Dios que a estos hermanos nuestros les conceda el perdón y la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Celebramos la misa de la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Con una sublime inteligencia y una firme voluntad, se enfrentó a las invasiones de los bárbaros y a la herejía de Utiques, que socavaba el misterio de la encarnación del Señor. Y como pastor, plenamente consciente de su cargo, no dejó de recordar al pueblo cristiano que la fe se traduce en la vida. Oremos. Señor, Tú que nos has prometido que las fuerzas del mal nunca prevalecerán contra la Iglesia, cimentada sobre la roca de Pedro, haz que por la intercesión del Papa San León Magno, tu pueblo permanezca siempre firme en la verdad y goce de una paz estable y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino, que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo el buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien, y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. Dios es nuestro Salvador. Cuida al Señor la vida de los buenos, y su herencia perdura, porque aprueba el camino de los justos, y asegura al Señor todos sus pasos. Dios es nuestro Salvador. Apártate del mal y practica el bien, y tendrás una casa eternamente, porque los justos heredarán la tierra, y la habitarán para siempre. Dios es nuestro Salvador. Jesús es, Jesús es el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó digan. No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Palabra del Señor. A Dios también a través del prójimo, en la ayuda, en la caridad, en la vivencia de las obras de la misericordia. Pero sin tener en nuestro corazón criterios mundanos, criterios terrenales que aspiren a la ganancia de algo a cambio de la caridad que hacemos, del bien que hacemos a nuestros hermanos. Si somos cristianos, si creemos en Cristo, si amamos a Cristo, nosotros también debemos amar como Cristo ama, servir como Cristo ha servido. Es nuestro trabajo, es el signo que adquirimos desde el sacramento de nuestro bautismo, siendo templos del Espíritu Santo, siendo templos de Dios, el cual se manifiesta en la caridad a nuestros hermanos. Así mismo la fe que tenemos, la fe que manifestamos, la fe que proclamamos, debe ser manifestada en la caridad, en el encuentro con nuestros hermanos. Como dice el Evangelio, debemos responder en el momento en que tengamos pues seguramente ese encuentro con el Señor. Y puede ser que nos reproche por algo que no hemos hecho, porque hemos omitido el bien, porque nos hemos apartado de hacer las obras de la misericordia a algún hermano, alguna hermana, algún vecino, alguien que está necesitado. Pero tal vez también el agradecimiento de Dios sea su gracia, sea su amor para nosotros, sea el premio de la vida eterna. Y si fuéramos ese buen cristiano, esa buena cristiana, tendríamos que decir esas palabras que hoy nos recuerda el Evangelio, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Al día de hoy, tal vez pudiéramos preguntarnos en un examen de conciencia, hoy, a lo largo de toda mi vida, ¿cuántos años? ¿16? ¿30 años? ¿40 años? ¿63 años son los años que tenemos? Si tuviéramos un encuentro con Dios, podríamos decir esta palabra con tranquilidad. No soy más que un siervo, solo he hecho lo que teníamos que hacer, porque hemos cumplido el servicio, el servicio en la caridad, prestar la caridad, el amor fraterno a nuestros hermanos, crear una sociedad fraterna, una iglesia verdaderamente fraterna. Cumplir con lo que nos corresponde, o tendríamos que pasar por la pena de recibir, pues, el reproche también del Señor, porque no hemos cumplido lo que nos correspondía. Vivir la misericordia y la gracia de Dios manifestada en la fe, manifestada también en la caridad, pero principalmente en la caridad, en esa caridad que día a día podemos hacer con nuestros hermanos. San Pablo, en la primera lectura que hemos escuchado, hablándole a Tito, escribiéndole a Tito, le da algunas indicaciones para predicar, para exhortar a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a todos. Y teniendo esos dos, digamos, polos de nuestras edades, al comienzo, la juventud, luego la ancianidad, nos recuerda San Pablo la importancia que en nuestra vida tenemos para hacer la caridad desde nuestra juventud y hasta la ancianidad, hasta que seamos llamados al encuentro del Señor. Señor, en todo momento tenemos una responsabilidad. A veces algún joven pudiera decir, no, eso es responsabilidad ya de la gente mayor. Pero no, con estas palabras de San Pablo, estas anotaciones de San Pablo a Tito, entendemos que el trabajo es de todos. O las personas mayores pudieran decir, no, eso que lo hagan los jóvenes. Y es una tarea de todos, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de ancianos, pero está marcada esa realidad en el joven y esa realidad en el anciano. El joven, porque tiene el vigor, el llamado fresco a la santidad, al servicio que puede prestar sus dones a Dios a través del ejercicio fraterno, de la caridad, ayudando a los más necesitados. En el bien material, en el buen consejo, en el acompañamiento, en el trabajo, en la sonrisa, en acompañar a sus propios padres, a sus propios abuelos, haciendo el bien a todos. Y los ancianos, de las personas adultas, de la tercera edad, porque tienen un tesoro ya de la fe, un tesoro de la fe que han vivido por muchos años y la experiencia de la fe, seguramente con sus caídas, con sus debilidades, pero con su confianza plena en el Señor, les ha permitido reconocer esa gracia y esa misericordia del Señor. Y si hacemos ese recorrido, ese llamado que nos hace Dios a la santidad y a vivir en la caridad desde nuestra juventud, cuando estemos ya en una edad avanzada, podremos decir, no soy más que siervo, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pues hoy pidamos a Dios que la gracia de su Santo Espíritu nos inspire a todos nosotros, a todos los cristianos, a las personas adultas, a las personas de la tercera edad, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a que practiquemos la caridad. A que vivamos la fe manifestada a través de la caridad del encuentro fraterno con la otra persona. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Vamos a pedirle por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que seamos liberados pronto de esta pandemia, para que ilumine a los científicos que trabajan en la cura, en la medicina necesaria. Y para que nos libre también de las consecuencias de la pandemia, que pudieran ser peores, para que la gracia, su gracia manifestada en la caridad, nos ayude a todos a ir en un mismo camino de fe, de esperanza y de caridad. Roguemos al Señor, por todos los que participamos de esta Eucaristía, aquellos que nos acompañan a través de Radio Natividad, de sus redes sociales, por cuantos forman parte de esta gran comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre a sus mandamientos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por este sacrificio eucarístico que vamos a ofrecerte, ilumina Señor a tu iglesia, para que nuestros pastores guiados siempre por tu amor puedan conducirnos por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san josé los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y 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 su perdón, su sangre él derramó, su cuerpo él le entregó, siento el reintento de ayudar que él me reparó, yo no puedo vivir igual, me entrego hoy Señor, quiero ser libre junto a ti, quiero tener tu paz, borra las manchas que hay en mí, perdóname Señor. Señor, tú que nos alimentas, que alimentas a tu iglesia con el pan de la vida, guíala con la fuerza de tu amor, para que pueda vivir y crecer en libertad y mantenerse fiel a tu evangelio, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pidamos a la Virgen María por nuestra iglesia, por nuestros obispos, por nuestros hermanos sacerdotes, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, amén. Podemos ir en paz. Gracias, democracia, San Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.